Mami que tu quiere? Aquí llegó tu tiburón Yo te lo perbelí y fumar en monton Yo te lo perbelí La nena ya me placa, la nena bailando se bota Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se fuma como un rata, 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 hoy se Que yo te damos a ti con esa nalcota Para, 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 las pongo se me nota Que vamos a hacer Que nos han algo Los unidos son ha, ha, ha Pero el siente está con C Pero no chupes pegadas Y yo lo sé Ya no soy un mega, oh, ¿Qué vamos a hacer? Llegate, boom, boom, díguete Boom, boom, díguete ese boom, boom, díguete 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 Pero es que la bigota Que me ha cae chingarito en la nota Que yo te damos a ti con esa nalcota ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!